Estaba la agenda cargada, tratamos varios temas, pero ya estamos aquí y vamos a darles a conocer lo de las tres reformas constitucionales, la que tiene que ver con la extinción de dominio, que consiste en la recuperación de bienes malhabidos de la delincuencia común y de la delincuencia de cuello blanco, de la delincuencia, como se dice coloquialmente, y de los corruptos, los que se enriquecen, obtienen bienes. Entonces, ahora va a haber, además del castigo, no van a tener derecho a fianza, también la confiscación, expropiación de sus bienes. Por lo mismo, se da a conocer también lo de la reforma para convertir en delito grave, hechos de corrupción, robo de combustible y otros delitos, entre ellos también el fraude electoral, la compra del voto, el uso del dinero, del presupuesto para favorecer a partidos, votos a candidatos, la falsificación de resultados, el acarreo, todo eso, todas esas lácaras que se han utilizado por décadas para impedir que las elecciones sean limpias y libres. Entonces, eso se convierte en delito grave, el responsable no tiene derecho a fianza. Y ya existe para lo mismo la fiscalía electoral. Hoy vamos a darles a conocer un caso específico que tiene que ver con la campaña anterior, como lo acordamos ayer, se les va a dar una información y se va a proceder enviando esta información aprobación precisamente a la fiscalía electoral. Y también se les va a exponer lo que significó la aprobación en todas las legislaturas de la Guardia Nacional. Entonces, sobre eso vamos a hablar el día de hoy. La licenciada Olga Sánchez va a dar una introducción, luego Zoe Robledo explica y termina con un ejemplo, con un hecho específico, concreto, Santiago Nieto, lo que tiene que ver con esta denuncia por posibles delitos electorales. Entonces, le dejamos la palabra a la licenciada Olga Sánchez. Muchas gracias, presidente. Me gustaría que cargaran ya las láminas, por favorcito. Bueno, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Efectivamente, las reformas a la Constitución aprobadas en estos 100 días de gobierno y planteadas desde el Plan Nacional de Paz y Seguridad son la creación de la Guardia Nacional, la extinción de dominio, la prisión preventiva oficiosa para delitos graves. El objetivo era ajustar el marco jurídico a las nuevas realidades y circunstancias de seguridad en el país, garantizar la seguridad y bienestar de todas y todos los ciudadanos. En materia de Guardia Nacional, la reforma constitucional modificó los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89 de la Constitución. El objetivo de la creación de esta Guardia Nacional fue reformular el concepto constitucional de Guardia Nacional como la institución y que entraña también la Policía Federal, que va a ser la responsable de las tareas de seguridad pública en nuestro país. Entonces, absorbe esta Policía Federal dentro de la Guardia Nacional, así como la Policía Militar y la Policía Naval. El proceso de aprobación de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, quiero decirles que este ejercicio republicano, y lo comparto, yo no tengo memoria de un ejercicio similar para la aprobación de una reforma constitucional. Esta reforma constitucional fue aprobada por 127 senadores, porque hubo una inasistencia, una reforma constitucional. Así que el total de los senadores 128, por la totalidad de la Cámara de Diputados, que fue 143… ah, perdón, uno en contra, ahí sí tenemos, pero en asistencias fueron 36, el total fueron 500 diputados. Y en la totalidad de los congresos locales, las 32 entidades federativas y después de que se aprobó en la última, que fue el estado de Yucatán, se va a hacer la correspondiente declaratoria de reforma constitucional con la totalidad, la totalidad de las entidades federativas. En materia de extinción de dominio, como lo acaba de señalar el señor presidente, se modificaron los artículos 22 y 73 de la Constitución. Esto en virtud de que se amplió el catálogo de delitos sujetos a extinción de dominio y hoy se contemplan como estos delitos hechos de corrupción, encubrimiento, extorsión, robo de vehículos y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como delitos cometidos por servidores públicos. El objetivo de esta reforma de extinción de dominio es optimizar los procedimientos judiciales y administrativos en la materia, crear un instituto para la administración de los bienes obtenidos por este proceso. Y el tercero mandata la creación de una ley nacional de extinción de dominio, la cual deberá prever que el uso final de los bienes obtenidos por medio de la extinción de dominio se deberá destinar, primero, a la reparación del daño a la víctima, segundo, a implementar programas de bienestar y tercero, para financiar los programas de seguridad. Ya en este momento tenemos los suficientes estados, entidades federativas que aprobaron dicha reforma de extinción de dominio para poder hacer la declaratoria correspondiente. Y, finalmente, la prisión preventiva oficiosa para delitos graves. En esta reforma constitucional se modificó el artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos en los cuales todo juez deberá y subrayo deberá ordenar la prisión preventiva. Estos delitos son el delito de hechos de corrupción, el robo de hidrocarburos, los delitos electorales, como acaba de señalar el señor presidente, y también añadieron algunos otros en el mismo Congreso Federal, que fue el abuso sexual contra menores, el feminicidio, la desaparición forzada, el robo a casa habitación, el robo a transporte de carga y la portación de armas, de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército. Estos últimos fueron añadidos por el Congreso Federal y por, obviamente, el constituyente permanente, porque ya ha sido aprobado por 17, más de 17 de las entidades federativas. Ahora también vamos a tener la obligación constitucional de expedir las leyes secundarias en relación a estas reformas. Y estas reformas que mandata la Constitución son las siguientes. En materia de Guardia Nacional tenemos cuatro. Una nueva ley de Guardia Nacional, una nueva ley nacional de uso de la fuerza, una nueva ley nacional de registro de detenciones. Y tenemos también la reforma o las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por supuesto, habrá otras leyes que deberán revisarse para contar con una coherencia y armonización legislativa correspondiente. En materia de Extinción de Dominio será también objeto o como consecuencia de esta reforma constitucional la Ley Nacional de Extinción de Dominio y reformas a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Y por último, para esta reforma constitucional de prisión preventiva oficiosa para delitos graves, por supuesto que tendremos que reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Simplemente para complementar sobre el proceso legislativo que se llevó a cabo en estas tres importantes reformas a la Constitución que tienen que ver con el Plan de Seguridad y Paz que instruyó el presidente de México. Se decía antes que nadie quería ver cómo se hacen ni las salchichas ni las leyes, ahora ya no, porque este fue un proceso distinto. Primero, con un principio de parlamento abierto, se escucharon a lo mismo especialistas que a gobernadores, presidentes municipales, académicos, gente que ha estado vinculado. Desde luego los funcionarios que estuvieron y estuvieron ahí en las cámaras, tanto el general, el secretario, el almirante secretario, el secretario de Seguridad Pública. Y en todo momento lo que privó fue esta intención de dar una respuesta a los mexicanos respecto al tema de la seguridad. Principalmente con el tema de Guardia Nacional, como ya lo ha señalado la secretaria Olga Sánchez Cordero, no se tiene registro de una reforma que haya tenido el aval de la totalidad de los congresos locales, este número de 985 votos de legisladores, lo mismo federales que locales de todo el país y con solamente cinco en contra. Adicionalmente, un dato que resulta interesante es que a pesar de que la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional en seis días había alcanzado la mitad más uno de los congresos locales, número suficiente para poder hacer la declaratoria, la determinación y en coordinación con el legislativo fue esperar a que todos se pudieran pronunciar y lo hicieron de manera unánime. Desde luego es la primera reforma constitucional que tiene el aval de 32 congresos por un hecho, es la primera vez que el Congreso de la Ciudad de México puede votar respecto a reformas constitucionales, la primera fue en extinción de dominio y la segunda en Guardia Nacional. Resulta de lo más relevante lo que sigue y eso tiene que ver justamente con la creación de la normatividad secundaria. Las tres leyes emanadas de la Guardia Nacional, la propia de la Guardia, la de uso de la fuerza y la Ley de Registro Nacional de Detenciones, asimismo la Ley de Extinción de Dominio. Es un mandato de la Constitución y ahí hay un dato, hay del año 2000 a la fecha 17 reformas constitucionales que tuvieron algún mandato de una ley reglamentaria o una ley secundaria que siguen pendientes. Desde luego que este no será el caso, no hay aquí un espacio para la simulación y ahora viene ese proceso, un proceso en el que en las próximas semanas y en las 14 sesiones que le quedan a este periodo legislativo y a este año, al primer año de esta legislatura, serán muy intensas en las leyes secundarias. No habría que pensar que si se logró en la reforma constitucional este apoyo tan grande, pues lo tiene que… seguramente será de la misma manera en las reformas secundarias, toda vez que han sido planteadas a partir del consenso, del acuerdo que tiene la ruta que ha marcado el presidente para construir la paz y garantizar la seguridad de todos. Por mi parte, sería todo, señor presidente. Con su venia, señor presidente, secretarias, secretarios. Muy buenos días a todas y todos. Se va a presentar ante ustedes un caso que se denunciará ante la Fiscalía de Delitos Electorales y se dará vista al Instituto Nacional Electoral para que efecto de que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales puedan determinar lo que conforme a derecho corresponda. El caso está relacionado con propaganda negra, con campañas negras orquestadas en el proceso electoral federal 2017-2018, particularmente con la construcción de la serie del populismo en América, orquestada a partir de dos personas en particular, Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, por un lado, y por otro lado la empresa de apellido vinculada con el señor Piña. Quiero primero hacer un planteamiento primigenio. Las reformas constitucionales de 2007-2014 establecieron las bases de las características actuales del sistema electoral mexicano. Se reformó para ello el artículo 41 constitucional, entre otros, para señalar que los terceros no pueden contratar espacios en radio y televisión con fines electorales para beneficiar o perjudicar candidatos. Por otro lado, que el financiamiento público tiene que prevalecer sobre el financiamiento privado como una regla de Corte Constitucional. Y finalmente, que las campañas negras están prohibidas en el sistema electoral mexicano, esto a partir incluso de la reforma del año 2007. La reforma de 2014 estableció un procedimiento especial sancionador y una sala regional especializada en el tribunal electoral para atender los casos de campañas negras. Sin embargo, más allá de la campaña negra en sí, existen implicaciones en el sistema electoral relacionadas con el financiamiento ilícito a las campañas electorales, que es uno de los delitos electorales consagrados por el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales y, por supuesto, relacionados con el financiamiento, la facultad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. En el ejercicio de los derechos constitucionales de presunción de inocencia, pero también de transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información pública, se señala que la unidad de inteligencia financiera trabaja a partir de dos modelos. Uno, reactivo, que tiene que ver con la presentación de denuncias o la solicitud de información por parte de las autoridades del Estado mexicano. O dos, proactivo, a partir de la generación de los modelos de riesgo relacionados con la información que se recibe del sistema financiero y del sistema no financiero. En ese sentido, se ha desarrollado modelos de riesgo para atender temas vinculados con robo de hidrocarburos, temas relacionados con trata de personas y con financiamiento ilícito a las campañas electorales, del cual emanó este proyecto. No solamente se identificaron las dos personas mencionadas, también fue apoderado del legal de la empresa telepersonal y entre los indicadores se estableció que este grupo recibió 47 millones 900 mil pesos provenientes de bufet de proyectos de información y análisis. Esta sociedad anónima también fue partícipe en la guerra sucia en contra del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. El sistema financiero, estos son datos del sistema financiero, reporta a las empresas antes mencionadas porque su operación está fuera de su perfil transaccional, porque las operaciones efectuadas son de manera estructurada, hacen que no haya permanencia de recursos en sus cuentas, lo cual implica una posible empresa fachada que además ha sido utilizada para desviar recursos de los entes de carácter gubernamental. Se identificó por el lado del bufete de proyectos de información que recibió 186 millones de pesos provenientes de OHL México, además de dos mil 500 millones provenientes de la coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del Gobierno del Estado de México sin una aparente justificación. A partir de estos recursos a los que recibió el bufete eran entregados a las empresas que se encargaron de elaborar el proyecto de populismo en América. Estamos investigando si también otros de los elementos relacionados con la campaña negra de 2017 y 2018 también provenieron de estas fuentes ilícitas de financiamiento. Se recibieron tres millones 600 mil pesos de Quimgo en servicios empresariales y 14 millones de servicios administrativos peñoles. Adelante, por favor. El mapa que ustedes… Adelante, por favor. El mapa que se está presentando da cuenta de cuáles son las redes del flujo de recursos. Pensamos que la mejor forma de combatir muchos de los delitos es a partir de seguir la ruta del dinero. La ruta del dinero permite ver desde grupos empresariales, empresas de naturaleza privada, personas físicas que reciben el dinero para concentrarlo en dos personas en particular, que son las encargadas de, a partir de la divina, generar el proyecto de populismo en América. Primero, primer planteamiento. La ley en materia de delitos electorales prohíbe de manera clara que exista financiamiento ilícito en las campañas electorales. Primero, de recursos procedentes de la delincuencia organizada. Segundo, por tener aportaciones mayores a las establecidas en la ley. Pero tercero, cuando existe una prohibición legal para que determinadas personas financien la campaña electoral, atendiendo al principio de que el financiamiento público tiene que prevalecer en México sobre el financiamiento privado. En particular, encontramos que la propia Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíben que empresas particulares den recursos a las campañas electorales haciendo proselitismo en favor o en contra de candidatos, en radio, televisión. Y esto además es una violación al artículo 41 de la Constitución. Por tanto, se dará, por un lado, vista al Instituto Nacional Electoral para efectos de que en ejercicio de sus facultades de fiscalización determinen lo que conforme a derecho corresponda. Se presentará la denuncia respectiva ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales por violación al artículo 15, presunta violación al artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales y finalmente se presentará también una denuncia por un eventual lavado de dinero en términos de nuestra legislación. Es cuanto, presidente. Bueno, esto es lo que informamos el día de hoy. Hoy, en este último caso, el propósito es dejar constancia de lo que sucedió en la pasada elección y sobre todo exponer con claridad que con la nueva legislación que se está aprobando el hecho de que es delito grave el fraude electoral, ya implicados en estos casos, una vez puesta en vigor la reforma constitucional y las leyes, ya los implicados tendrían que ir a la cárcel, cosa que no sucedía ni sucede, porque no se consideraban delitos graves estos hechos, lo relacionado con el fraude. Entonces, más que nada, es decir, se acaba la guerra sucia, el financiamiento ilegal, la compra de votos, se termina el fraude electoral, esa es la decisión. Es algo que queremos aportar como un logro de la Cuarta Transformación, el que en este sexenio quede quede establecida de verdad la democracia, el respeto a la voluntad de los ciudadanos, nunca más un fraude de los que se han padecido históricamente. Entonces, es lo mismo que lo del robo de combustible. Ya el que sustraiga gasolina de una válvula clandestina, el que sustraiga gasolina de una válvula clandestina, que robe combustible, sea una pipa o 20 litros, que eso es lo que quiero también subrayar, va a ir a la cárcel y no va a tener derecho a fianza. Entonces, es decirle a la gente que ya no se va a poder liberar fácilmente a un familiar, que haya sido obligado por las circunstancias de cualquier tipo a robarse 20 litros de gasolina, que no va a tener derecho a fianza, no va a poder salir. Entonces, que todo esto se tome en cuenta para que se piense. Lo mismo con los mapaches electorales, porque antes podían actuar con libertad, con impunidad, los protegía la policía, llevaban a cabo operativos con el respaldo del gobierno, con el apoyo, repito, de la policía. Entonces, ya no hay apoyo del gobierno, no hay apoyo de la policía. Y no sólo eso, se van a la cárcel sin derecho a fianza, porque queremos que haya democracia. Entonces, todo esto es lo que se está haciendo para que las cosas verdaderamente cambien en el país. Agradecerle mucho a los legisladores, agradecerle mucho al Poder Legislativo, diputadas, diputados locales, diputados locales, de los congresos, de los estados, agradecerle a los diputados federales, a los senadores de la República, porque nos están apoyando, nos están ayudando a tener instrumentos para cumplir mejor con nuestro trabajo. No vamos a tener ningún pretexto, no va a haber excusas. Ahora con la Guardia Nacional vamos a tener más elementos, va a haber más presencia en el territorio para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Entonces, celebro eso y agradezco el apoyo del Poder Legislativo. Empezamos. Vamos atrás, hasta la última. Allá. Muchas gracias, presidente. Erick Pinto, de Capital 21. Bueno, yo quisiera preguntarle, saliéndome un poquito de tema de lo que está informando hoy, respecto al tema de las estancias infantiles. Hoy se da a conocer que al menos mil 700 estancias infantiles de las nueve mil y tantas que operan en el país, promovieron amparos y que al menos un juez de distrito, principalmente el primer distrito, Edgar Rentería, con sede en Nuevo León, envió un apercibimiento a la Secretaría de Bienestar y a la subsecretaría para que en un plazo de 24 horas se restituyan los recursos a las estancias y que también se apliquen las reglas de operación, en dado caso puedan ser retroactivas. Sobre esto, ¿qué información tienen ustedes? Gracias. Ayer hablamos de eso, ya se está cumpliendo con el mandato del juez y se va a respetar todo lo que decidan los jueces, lo que decida el Poder Judicial, nada más que no es que se restablezca el programa, no es así. Es que se informe y que se venga a conocer las reglas de operación, eso es lo que nos están pidiendo y eso es lo que se va a responder de inmediato en los términos legales. No vamos a caer en ningún incumplimiento de la ley. Gracias. Gracias. A ver si no tapó el tiro a la cámara. Buenos días, Daniel Rosas, de Grupo Radio Centro. Presidente, sobre esto que informan sobre este caso de campaña negra que nos presentan el día de hoy, quiero preguntarles, o que quede claro para la gente, si una vez que se presente esta denuncia y todavía es que no se ha dado todavía la reforma que nos están planteando el día de hoy, si podría haber o qué efectos podría haber para estas personas a las que se les va a denunciar o sencillamente se está quedando como el ejemplo de lo que ya no se debe hacer, por un lado. Y por el otro lado, a la secretaria de Gobernación, cuando era ministra licenciada Sánchez, alguna vez tuvimos oportunidad de platicar y me decía que la ley no debe aplicarse a rajatabla. Y en este caso le pregunto si el criterio sería el mismo, sobre todo por esto que agregaron los legisladores, que ya no nada más se limita al huachecol, a los delitos que se les pusieron, sino ahora meten, por ejemplo, el caso de robo a casa habitación. ¿En automático una persona que a lo mejor por alguna necesidad tenga que robar ya tendría que ir a la cárcel y entonces ya no tendría derecho a fianza? ¿Sería este mismo criterio de no aplicar la ley a rajatabla? Muchísimas gracias. Sí, primero, Santiago puede explicar. Mire, le pedí a Santiago Nieto que hiciera esta exposición por dos razones. Una, porque está iniciando el funcionamiento de la fiscalía electoral y es dar a conocer que ya existe un fiscal electoral para atender estos delitos, presuntos delitos. Ortiz Pinquetti es el fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinquetti, que es un hombre recto, que lo conozco. Va a actuar con independencia porque pertenece a la Fiscalía General y la Fiscalía General es autónoma, la dirige el licenciado Alejandro Gertz Maner. Pero dentro de la Fiscalía General, la Fiscalía para atender delitos electorales está a cargo de José Agustín Ortiz Pinquetti. También para que se sepa que ya existe el fiscal para este asunto. Lo otro, por lo que quisimos dar a conocer este caso, es también para hacerle un reconocimiento a Santiago Nieto, que por hacer una denuncia en su tiempo fue cesado. Entonces, eso es una reivindicación pública, por eso le pedí que estuviera aquí. Acerca de si procede, no procede o si es nada más un asunto testimonial, sí existe desde luego sanción, si se demuestran, se prueban que son ciertos los hechos, que eso es la autoridad competente la que lo va a decidir. Nada más que son sanciones leves, que causan risa, por eso ahora se toma la decisión de que delito grave el fraude electoral. Así estaba en la Constitución de 1857, se podía juzgar al presidente de la República por traición a la patria y por fraude electoral. Y se modificó en la Constitución del 1757, se dejó nada más traición a la patria, ya se los dejo de tarea el por qué la actuación de esa manera, pero se quitó. Ahora, lo que queremos en la reforma al 108 constitucional, que en aquel entonces era el artículo 103, es que el presidente sea juzgado por delito electoral y por corrupción. Porque el artículo 108 no contempla que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por corrupción ni por delitos electorales. Entonces, la reforma que se está proponiendo es, en el caso de corrupción, que no haya impunidad. Entonces, esto es el marco nuevo para la Cuarta Transformación. Entonces, no sé si Santiago, quieras aclarar sobre qué corresponde ahora con este marco jurídico. Con su venia, presidente. Sí, en este momento la legislación prevé en el artículo 7, fracción 21, una penalidad de seis meses a tres años de prisión por hacer contrataciones sin formar parte del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral. El artículo 15 establece una penalidad más alta relacionada con cinco a 15 años de prisión. Sin embargo, lo cierto es que con el sistema procesal acusatorio y en virtud de que los delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, cualquier averiguación previa abierta en el sistema tradicional implicaría que no habría libertad bajo fianza, perdón, que habría libertad bajo fianza de manera automática y, por otro lado, en el sistema procesal penal acusatorio esto implica que no hay prisión preventiva oficiosa y desarrollarían el proceso en libertad. Esto tiene una connotación relevante, si el asunto se judicializa y se determina la responsabilidad penal, podría terminar en un procedimiento abreviado, aceptando la culpabilidad sin que hubiera prisión, podría terminar con una suspensión condicional del proceso o con un acuerdo reparatorio en términos económicos sin que hubiera prisión a la persona que cometió una conducta delictiva en los ámbitos de la materia electoral. Como ha dicho el presidente de la República, realmente los delitos electorales estaban constituidos para efecto de que no hubiera responsabilidad hacia la clase política que cometía este tipo de irregularidades. Es cuanto, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Yo siempre, bueno, no es que yo haya pensado, sino así es, que los juzgadores son creadores de normas también, porque crean la norma cuando realizan, una norma particular cuando realizan un juzgamiento. Entonces, en todos los casos el juez deberá, obviamente, seguir el debido proceso y la garantía de audiencia. Entonces, es muy importante ahora en la reforma constitucional se contemplan algunas conductas que antes no tenían prisión preventiva oficiosa, hoy sí las tienen, como es el caso del robo a casa habitación. Si a mí me preguntan si yo lo hubiera llevado a nivel constitucional, el robo a casa habitación, probablemente yo no hubiera sido de las personas que estaría a favor de que esta conducta se elevara a rango constitucional. Sin embargo, el Congreso y el constituyente permanente así lo consideró. Por otra parte, en cada uno de los casos, y yo te podría decir y adelantar, en cada uno de los casos hay una ponderación de derechos por parte del juez. Por supuesto que la ley no se puede aplicar a rajatabla, hay casos concretos, hay todo un sistema aprobatorio, hay un debido proceso, hay garantías de audiencia. Y tomándote en consideración todo esto, el acervo probatorio y todo tiene que resolver el juez, y siempre respetando los derechos humanos por encima de cualquier situación, porque así lo mandata la propia Constitución. Gracias. Seguimos atrás. Hola, buenos días, presidente. A ver si no estorbo. Una pregunta. El pasado lunes, en su informe de los 100 días, usted decía que el gobierno, que la presidencia de la República no tenía sindicatos, no pertenecía a algún grupo de poder. Y en las últimas horas ha estado manejando información de empresarios de Oaxaca, de empresarios del Estado de México y algunos de Ciudad de México, de presiones del senador Aces Barba para que se vayan a su confederación. Incluso se alista ya un documento que en teoría le van a hacer llegar a presidencia de la República, donde acusan supuestas presiones de este senador y que, según el senador, dice que son orquestadas desde el propio Ejecutivo. Me gustaría conocer su opinión y en torno para alguna autoridad de seguridad, que hoy hay varias. Hoy la primera plana del diario El Universal informa que algunas personas de estas personas que fueron privadas ilegalmente de su libertad del jueves pasado en Tamaulipas, algunas son de origen cubano. Queremos saber si esta información es verdadera en torno a lo que ya ha difundido en la primera plana del diario El Universal y si tienen información en torno a un operativo que se aplicaría en Nuevo León después de los hechos de violencia ocurridos esta mañana. Bueno, no hay preferencia por ningún partido, por ningún sindicato, por ningún grupo de interés creado. Eso lo he dicho y así es en la práctica, no es un doble discurso. Yo siempre he sido congruente, lo que digo es lo que llevo a la práctica. Son palabras y hechos. Entonces, no existe ningún sindicato preferido. Pueden utilizar mi nombre, pero que se sepa, yo represento a todos los mexicanos, ese es mi trabajo, esa es mi función, eso es lo que tiene que hacer el presidente, no actuar como jefe de grupo, como jefe de facción, como jefe de partido o como jefe, mucho menos, de una pandilla de rofianes. El presidente de la República representa a todos los ciudadanos, de todas las clases sociales, representa a trabajadores, representa a empresarios, a todos los ciudadanos de todas las creencias y a los ciudadanos sin creencias religiosas. Los que creen y no creen y representa a toda la diversidad que significa nuestra población. Entonces, no es cierto que yo tenga ningún sindicato preferido y que se esté impulsando una organización sindical, no creo en el corporativismo, creo en que los ciudadanos son libres y que cada quien decide libremente. Preguntaste sobre… Sobre el tema de la primera plana que hoy difunde el periódico El Universal en torno a que alguna de estas personas que privaron ilegalmente de su libertad el jueves pasado eran de origen cubano. Nada más queremos a ver si ustedes de casualidad tienen ese dato. Se está haciendo la investigación sobre los migrantes, ¿a eso te refieres? Sí, sí, sí. ¿Por qué no, Alfonso, les informas de cómo haga avanzar las investigaciones? Bueno, primeramente precisar que la Procuraduría, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas solicitó que la Fiscalía General de la República trajera el caso. Esta Fiscalía General no aceptó y fue remitida al ámbito local, ahí se está llevando a cabo la investigación. Estamos participando, muy diversas instituciones en respaldo de esta investigación. Está participando Sedena, la Policía Federal, de manera destacada, sumados con las autoridades locales. El día de ayer se encontraron a dos grupos no vinculados con los que iban en el transporte, que fueron denunciados en días pasados como desaparecidos. Sí, sí, se encontró a un grupo de 74 migrantes de diversa nacionalidad y a otro grupo también de migrantes, 71 personas, entre ellos varios niños, localizados por la Policía Federal. Respecto a la investigación, a la información que hoy proporciona el Universal, la haremos parte de estas investigaciones que estamos llevando a cabo y sobre cuyos resultados estaremos informando a ustedes. Se tiene la lista completa de las personas que iban en el autobús, los nombres de las personas que bajaron. Y el día de ayer se informaba que, en coordinación con los servicios de inteligencia de otros países, estamos conociendo o verificando si hay denuncias por desapariciones. Hasta este momento no tenemos absolutamente ninguna información en ese sentido. Gracias, presidente. Mire, para complementar, porque hay preocupación, como es natural, por el caso de los migrantes, le voy a pedir al general secretario también que les informe sobre lo que se está haciendo en coordinación con otras dependencias. Es un trabajo que está coordinando la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y participan otras dependencias. Gracias, presidente. Está ayudando la Secretaría de Seguridad Pública. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Sí, señor. Ya están en el terreno llevando a cabo un operativo de búsqueda. Pero sí sería importante que el general Sandoval les explicara lo que se hizo el día de ayer. Con su permiso, señor presidente. Esta es una actividad que en reconocimiento que estaba haciendo nuestro personal en el área de Altamira, Tamaulipas, se recibe una denuncia, se empiezan a hacer patrullajes y se localiza un inmueble en donde se encuentran personas que estaban pidiendo auxilio. Si pasamos a la siguiente fotografía, aquí es lo que se encuentra, son 34 personas liberadas, ahí ustedes pueden observar en la tabla las nacionalidades, guatemaltecos, hondureños, El Salvador. También había armas largas, cargadores, cartuchos, vehículos, vehículos cisterna. También esta gente que tenía retenida a estos indocumentados, de alguna forma estaban dedicados también al robo de combustible. También se aseguró un remolque cisterna con seis mil litros de hidrocarburo. Aquí enseguida tenemos las imágenes. Por favor, ese es el área donde se localizaron, la casa donde estaban los indocumentados que fueron liberados, el armamento, vehículos, la cisterna que fue asegurada. Son parte de las acciones que se están haciendo de manera conjunta en el estado de Tamaulipas en relación con los migrantes. Es una operación en donde entramos nosotros, como ya bien se dijo, Sedena, las procuradurías, la comisión de búsqueda, todos estamos en esta parte atendiendo todo y se están descubriendo estas actividades. ¿Presentamos lo de la carretera? A ver si tenemos las otras imágenes donde estaba en el puesto de control. Las siguientes láminas que van a ver ustedes es un puesto militar de seguridad que tenemos establecido en la carretera por donde circuló el autobús, ese es el puesto militar de seguridad de La Coma. Este queda antes de llegar a ese punto donde fue detenido el autobús y fueron bajados los indocumentados. Aquí como pueden ver está al lado izquierdo de la fotografía la carretera y todos los vehículos, tanto trailers, autobuses o vehículos de uso normal pasan a revisión, no hay manera de que ningún vehículo pueda sustraerse de pasar ahí a que lo revisemos. La siguiente. Aquí este es el registro, desafortunadamente no se ve bien, pero aquí tenemos una línea de lo que establece esa bitácora que tiene nuestro personal y ahí podemos ver la hora en que arribó el autobús, el nombre del conductor, número económico, las placas, la línea de dónde venía el autobús, la cantidad de pasajeros. La que sigue, por favor. Ese es el autobús, la foto del lado izquierdo es el autobús a las 11.14, ahí está el arribo al puesto militar de seguridad, al área de revisión de autobuses. Esta es la manera en cómo se estacionan ahí, bajan las maletas, los mismos pasajeros bajan su maleta, son pasados por rayos X y posteriormente se vuelve a cargar el autobús. Entonces, aquí en este punto la siguiente… bueno, perdón, si le pueden regresar. En ese video del lado izquierdo, en esa foto del lado izquierdo, que es una foto tomada de un video, ahí se observa perfectamente que no iba acompañado con ninguna patrulla, ni en la parte de adelante ni en la parte de atrás. El autobús llegó solo ahí en su movimiento normal hacia Reynosa. No pasó por el puesto militar de seguridad ninguna patrulla de ninguna corporación. Si lo hubiera hecho, tendría que haber pasado por ahí, en la de autos, en la de autobús, en la de carga, no hay ningún registro de ninguna patrulla acompañando el vehículo. La que sigue, por favor. Aquí son las actividades que hacen, nuestro personal revisa a cada uno de los pasajeros, no se encontró que en las identificaciones que verificaron llevaran o tuvieran otra nacionalidad, probablemente llevaban identificaciones falsas como mexicanos y que fue o estuvo imposibilitado a nuestro personal de poder identificar desde ahí. Estos puestos militares de seguridad tienen el apoyo de personal de migración para cuando se detecta personal indocumentado se les hace el conocimiento a migración y ellos hacen el procedimiento. En este caso no había, pero tampoco fue detectado. También estos autobuses son pasados por rayos X para verificar si en alguna parte del autobús llevan alguna cosa ilícita, cosa que no sucedió. Todo lo que pasó en la revisión de alguna manera fue normal, tanto a los pasajeros como al autobús y se dejó continuar el movimiento del mismo. Adelante, por favor. Eso es lo que ya di de información. Creo que eso es todo. Gracias, señor presidente. Hasta atrás. Hola, soy Emily Green con Vice. Estaba en Reynosa la semana pasada y escuché muchas historias de inmigrantes que dijeron que fueron extorsionados por agentes de inmigración mexicana y también en Matamoros y que llegaron al aeropuerto y que justo cuando llegaron estaban tomados en un cuarto y les extorsionados. Y también para llegar al puente, que igual, que extorsionaron hasta tres mil dólares. Y quisiera saber qué están haciendo para enfrentar esta corrupción. Se está limpiando de corrupción todo el sistema migratorio, aduanas, esto que ya comenzó desde el Palacio Nacional, de acabar con la corrupción, de arriba hacia abajo. Es un proceso que se está llevando a cabo en todas las áreas de gobierno, hay inclusive denuncias presentadas contra agentes de migración por extorsión y podemos darlas a conocer. Pero me gustaría que la licenciada Olga Sánchez, que es la secretaria de Gobernación encargada del área de migración, le explicara sobre lo que estamos haciendo. Sin duda, el Instituto Nacional de Inmigración era una de las instituciones que estaba más penetrada de corrupción. Estamos renovando prácticamente a todo el personal y desde luego ya hemos presentado algunas denuncias penales de agentes migratorios que extorsionaban a las personas que intentaban ingresar a nuestro país. Así que el proceso está en marcha, pero sin duda alguna lleva tiempo, porque era tanta la corrupción y son tantos los agentes que estamos renovando y todo el personal que estamos renovando, que todavía nos va a… vamos a tardar un poquito más de tiempo. Tenemos conocimiento de esta extorsión que acaba de señalar la compañera periodista, la tenemos muy clara, vamos a presentar las denuncias correspondientes. Hemos presentado algunas denuncias aquí en la Ciudad de México, de agentes migratorios de la Ciudad de México, que probamos que estaban extorsionando y vamos a ir limpiando el instituto. No lo podemos hacer de la noche a la mañana, pero tenemos ya varias renovaciones de personal constantemente que estamos llevando a cabo. Pero efectivamente era una de las instituciones yo creo que más corruptas o de las más corruptas de nuestro país. Gracias. Tenemos en este momento tres o cuatro denuncias ya presentadas, pero vamos a seguir presentando este caso que acaba de señalar la compañera. Efectivamente, ya estamos haciendo las investigaciones y vamos a presentar las denuncias correspondientes. ¿Qué porcentaje se está renovando de la institución secretaria? La gran mayoría, la gran mayoría. ¿Y en qué medios, digamos más? En todo lo que son, sobre todo los puertos de entrada, uno de los principales desde luego fue Cancún, en donde ya estamos renovando prácticamente todo el personal, Chetumal, la Ciudad de México, después vamos a continuar con Guadalajara, el norte. Es que es enorme el instituto y de verdad el propósito es firme para poder ir renovando todo el personal. Tenemos problemas, por ejemplo, con el personal de base y que está sindicalizado, muchos de ellos, pero aún así estamos tratando de ver cuál es su conducta y, en fin, tratando de resolver el problema de la corrupción en el instituto, que es enorme. Tenemos un gran comisionado, ustedes conocen, es el doctor Tonatiuh Guillén, creo que es una de las gentes más calificadas en materia de migración que se tiene y así que él está con todo su equipo tratando de hacer lo mejor posible y lo más rápido posible para poder erradicar la corrupción en este instituto. Gracias. Miren, esa es una buena pregunta y es un buen ejemplo. El gobierno estaba lleno, sigue estando en este caso todavía, desgraciadamente, de prácticas corruptas. Esto viene de tiempo atrás, casi se podría decir que neoliberalismo es sinónimo de robo, de corrupción. El gobierno se contaminó por completo de prácticas de corrupción. Entonces, estamos limpiando, nos va a llevar tiempo, pero vamos a acabar con la corrupción, con el apoyo de todos. Por eso se está ajustando el marco legal, por eso estamos hablando con el Poder Judicial, respetando la autonomía del Poder Judicial, pero al mismo tiempo pidiendo que trabajemos juntos para que no se permita la impunidad, que los jueces actúen con rectitud, que no sean corruptos. Y en aduanas, en migración, en todas las oficinas públicas, cero corrupción, cero impunidad. Y que no vayan a pensar los que extorsionan, los delincuentes, que va a haber tolerancia, tolerancia, cero tolerancia a la corrupción. No nos vamos a cansar, somos muy perseverantes, somos muy tercos. Ya dijimos, ya dijimos, se va a desterrar la corrupción y lo vamos a lograr. Esto que se sepa no es discurso, no es retórica, mucho menos demagogia, es una convicción, es un principio. Que no estén pensando que va a ser un asunto pasajero, no, es la principal tarea del gobierno de la República, acabar con la corrupción. Entonces, no le hace que nos lleve tiempo, pero vamos a acabar con la corrupción, se va a limpiar de corrupción el gobierno. Y que nos ayuden todos los ciudadanos, como lo están haciendo, incluso ustedes con esta denuncia. Ayer se mencionó a unos servidores públicos que están siendo reciclados, ya se está haciendo la investigación y aquí se va a presentar con ustedes. Entonces, decirles a los extorsionadores, a los malandrines que se hacen pasar como servidores públicos, como funcionarios y son vulgares, ladrones. Entonces, que no va a haber tolerancia, que lo vayan pensando, que puede ser que les dure esa práctica un mes, dos meses, pero no más tiempo. Ni modo, van a ser despedidos y ni modo que haya sindicatos de ladrones o para defender a ladrones, no existen. A lo mejor por ahí alguien encabeza esta iniciativa y constituye un sindicato de corruptos, pero hasta ahora no hay, no está permitido. Entonces, ¿qué sindicato va a defender a un corrupto? Ninguno. ¿Qué medio de información va a defender a un corrupto? Ninguno. 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 El gobierno tampoco. Es más, un corrupto va a ser mal visto, fuchi. Entonces, vamos a ir avanzando en este propósito. Atrás. Dos más. Buenos días, señor presidente. César Huerta, de la revista Polemón. Para preguntarle hoy, el portal de Noticias Eje Central da a conocer una operación llamada Berlín, que se hizo en su contra al inicio de la campaña presidencial y en la que participaron personajes como Enrique Krause. Nuestro portal también había revelado anteriormente que él fue uno de los intelectuales consentidos en el sexenio de Peña Nieto y se le dieron contratos por más de 50 millones de pesos. ¿También va a actuar como actuó hoy o los va a investigar como lo hizo ahora con los del documental de populismo? Gracias. Ya no, ya amor y paz. Esto la verdad que ni siquiera es porque se trate de un agravio a nosotros, no es venganza, es ponerlo de ejemplo, porque ilustra. No es el propósito para nada vengarnos y invitar nada más a que todos respetemos la legalidad, que todos apostemos a la democracia, que actuemos con honestidad, a portarnos bien todos. Y no hay ningún problema, no tenemos nosotros enemigos ni queremos tenerlos, antes teníamos adversarios. Ahora sí hay una polémica, que esa sí la voy a mantener y ofrezco disculpas por adelantado, la de los conservadores, porque esa sí es interesante. Sí, o sea, tú hablas de… Sí, hay un principio en derecho, sí, no se puede aplicar de manera retroactiva la ley. Mande, mande, se va a hacer hoy, hoy se presenta, pero no podría aplicarse la reforma de manera retroactiva. No, pero también lo hacemos porque me lo presentó la coordinación de inteligencia financiera. Y ya quedamos aquí, que todo lo que me informan yo lo tengo que turnar a la autoridad correspondiente, para que no termine como encubridor. Entonces, ya saben todos los servidores públicos, el que me lleva un expediente, imagínense que me lleven un expediente sobre esto, le digo, no, ya, déjalo ahí. Se queda el funcionario, el servidor, ¿por qué no quiso el presidente?, ¿por qué el presidente está diciendo que no quiere que haya corrupción? Y si le estoy presentando pruebas de que podría configurarse un delito de corrupción y me dice que lo archive el expediente, ¿cómo quedo?, entonces, no fuese el propósito desde luego de Santiago, pero me lleva el documento, ah, pues vamos a darlo a conocer. ¿Se acuerdan que ayer se trató el tema? Porque dijimos, vamos a dar a conocer el caso de los videos, ¿cómo se le llama esto?, documental, que además ya se había denunciado. Pero lo interesante es la información sobre las cuentas, sobre el manejo del dinero, el patrocinio, eso es lo interesante. En el caso de Ayotzinapa, ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación y también se sabe por una investigación periodística que había un integrante del ejército mexicano dentro de las personas desaparecidas, era el único militar. Y si usted ya como presidente, ¿cuándo se enteró de esto y quién le enteró? La investigación la lleva Alejandro Encinas, se está trabajando en conocer toda la verdad sobre Ayotzinapa. Es un compromiso que tenemos. Yo le voy a pedir a Alejandro que les informe cómo va la investigación sobre todo el tema. ¿Quién dio la orden de que no se diera a conocer que había un militar en estas desapariciones? No tengo información sobre eso, sobre quién dio la orden. ¿De que no se diera a conocer que había dentro de los desaparecidos un militar? De parte de nosotros no. ¿Fue en la administración pasada? Lo tendríamos que ver, lo tendríamos que ver. ¿Fue el único militar o había más? No, no sabemos. Hoy apareció La Nota en un periódico, hoy o ayer, ayer. Entonces, vamos a verlo y les vamos a informar mañana o pasado. ¿La secretaria de la Defensa Nacional también tiene una investigación paralela sobre esto, sobre su integrante? Básicamente es lo que está haciendo la comisión que se constituyó con este propósito. Entonces, mejor le pedimos a Alejandro Encinas que nos informe cómo va la investigación. Y finalmente, en otro tema, hoy Excélsior saca una información de que el Auditor Superior de la Federación denuncia que los gobernadores están buscando en los estados auditores a modo. Esto tiene que ver mucho con la corrupción. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a los gobernadores del país, justamente para que coadyuven en esta responsabilidad constitucional que es combatir la corrupción y evitar la impunidad? Me están ayudando en casi todos los casos para no ser tan estricto, pero creo que hay un ambiente nuevo para que todo mundo ayude a que no se permita la corrupción, y esto tiene que ver con regidores, presidentes municipales, gobernadores. O sea, ya no se debe de permitir la corrupción ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo, ni en el Poder Judicial. No hay tolerancia para la corrupción. Lo más importante es eso, que desde la Presidencia no se permite ningún acto de corrupción, no se tolera ningún acto de corrupción y eso es muy importante. Luego, todo esto que estamos haciendo de ajustar el marco legal, eso también importa. Y lo tercero, la participación de la sociedad, del pueblo en ayudar, que todos actuemos como guardianes para no permitir la corrupción. O sea, porque antes se decía, a ver, pero los como siempre, dice que va a terminar con la corrupción, a ver, los como. Primero es que haya la voluntad política, eso es lo primero. Bueno, si el presidente tolera la corrupción, pues no se logra nada. Segundo, pues tener un marco legal para castigar al corrupto. Vuelvo a repetir lo de ayer, una vergüenza que en 25 años, 25 años y aquí a lo mejor nos den una explicación, legisladores, funcionarios públicos, con todo respeto, colegios de abogados, medios de comunicación, ¿cómo 25 años sin que se considerara delito grave la corrupción? ¿Pasó de noche?, ¿cómo fue que en aquel entonces sería extraordinaria la investigación? El 10 de enero o un día de enero de 1994 se modifica el Código de Procedimientos Penales y se quitan como 6, 8 tipos de delitos relacionados con corrupción, o mejor dicho, dejan de considerarse excepciones graves, porque no es uno, no, no, pero no, 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 no. Sería muy bueno que se conociera cuáles fueron esos delitos. ¿quién hizo esa reforma?, ¿qué pasó entonces?, a lo mejor la gente, no la gente, a lo mejor ni los medios se dieron cuenta, a lo mejor no hay nada al día siguiente de esa aprobación. ¿Y cómo fue que en 25 años? Y saben que no es que seamos nosotros expertos, es pura intuición, a mí algo me brincaba, me cuadraba, ¿cómo es esto? Y recientemente, empecé a hablar de que no era delito grave y todo, pero recientemente, hace un mes le pedí a un abogado, oye, ayúdame, métete a investigar y para que no te pierdas, por pura intuición, ve en este sexenio del 88 al 94, ve ahí, ubícate ahí, revisa ahí lo que pasó. Y cuando me habla me dice, ya lo tengo. Antes de mi informe, no crean que fue anterior al informe, casi tres días antes, cuatro días antes, me entregó la investigación. Entonces, acabar con la corrupción es eso, voluntad política, marco legal. Imagínense hasta dónde hemos llegado de que no era delito grave y se hablaba de que se combatía la corrupción, se metía a la cárcel a corruptos, claro, de menor nivel. Esto que crearon el Instituto de la Transparencia, el Consejo Anticorrupción y no plantearon, hubo hasta consultas cuando iban a crear lo de la Fiscalía Anticorrupción y no sé, habría que verlo, si alguien de los ponentes de los que participaron planteó algo de reformar la Constitución para convertir estos delitos en graves, habría que ver. Entonces, eso y que la gente nos ayude, que la gente nos apoye. Entonces, con eso vamos a avanzar mucho en el combate a la corrupción. Nos vemos mañana. A ver, Santiago. Y también preguntarle a usted, presidente, usted en junio denunció que Alejandro Quintero estaba detrás de esta campaña, dijo que era el publicista de Peña Nieto. ¿Llegaría hasta allá la indagatoria? Con su venia, presidente. La respuesta es lo que estamos presentando aquí son las empresas que estuvieron financiando a dos personas en particular, Alejandro Quintero, el primero que acaba de ser mencionado aquí, el publicista, y segundo el caso de Piña, como las personas que instrumentaron el modelo para pagar el documental del populismo en América y, por tanto, la investigación será contra cualquier persona que esté vinculada con los hechos, evidentemente. Se presentarán las denuncias correspondientes y le corresponderá en todo caso al Instituto Nacional Electoral y a la PEPA de pronunciarse al respecto. En su momento así lo consideramos a las autoridades jurisdiccionales. Y respecto a la unidad de inteligencia financiera, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos constituiremos como coadyuvantes del Ministerio Público en la investigación. ¿Usted llegó a tener…? Sólo las personas que presuntamente hayan cometido alguna conducta delictiva. ¿Usted ya tenía elementos en la PEPA de…? Miren, le voy a pedir a Santiago que le pase a Jesús toda la información, porque hay… que no vi aquí o no me fijé, lo de cuentas, eso que les informe bien, creo, en el documento, viene a detalle, porque hay cuentas de empresas muy claras, de empresas que participaron en esto, de organizaciones también. Sí, usted aceptaría en otro tema, si usted aceptaría esta propuesta que está haciendo la oposición en el Congreso para que el tema de la consulta sobre la revocación de mandato no se dé el mismo día de la elección, en el 2021, sino hasta diciembre, cuando usted cumpla sus tres años de gobierno. Bueno, habría que verlo, pero ¿por qué dos gastos? No quieren que esté en la boleta usted el día de la elección. Ah, ya es eso, otro tipo de cosas. Ah, bueno, pues ya vamos a verlo, o sea, ¿no quieren que yo esté? No. Ah, bueno, déjamelo de tarea, vamos a verlo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.